Este video es de lo mejor micrófonos baratos DSLR. El ganador de la calidad en nuestra prueba micrófonos baratos DSLR es el Boya Universal. Compre con confianza satisfacción garantizada. Su satisfacción es lo que nos impulsa a proporcionar productos de la más alta calidad. Altavoz Subwoofer Inalámbrico Portátil Bluetooth Stereo Premium Sistema Altavoces Multimedia Inalámbrica Stereo Aire Libre HD Audio y Libres Azul Edifier Studio Bar A Mega Estéreos Digital Ducha Portátil PC Ordenador Portátiles USB Baño. Un sonido digital 3D permite llenar incluso las habitaciones más grandes con un sonido nítido y claro, es un compañero perfecto en fiestas o para practicar actividades al aire libre. El reducido tamaño y la alimentación a través de USB te permitirán llevártelos y disfrutar de tus sesiones gaming donde quieras, sin perder la emoción del juego con el mejor sonido. Altavoz Subwoofer Inalámbrico Portátil Bluetooth Stereo Premium Sistema Altavoces Multimedia Inalámbrica Stereo Aire Libre HD Audio y Libres Azul Edifier Studio Bar A Mega Estéreos Digital Ducha Portátil PC Ordenador Portátiles USB Baño. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. La alternativa es el Neewer CM14. Smartphone, cámara DSLR, videocámara o grabadora no están incluidos. El micrófono CM14 de diseño profesional es perfecto para mejorar el audio de cualquier dispositivo de grabación integrado. El parabrisas de piel incluido y el soporte antichoque eliminan eficazmente el ruido de fondo y la vibración. La distancia de grabación óptima es 0.51 m. Perfecto para filmar vídeos de YouTube, transmisión telefónica, vídeos personales del teléfono, música en vivo y eventos al aire libre. Compatible con una amplia variedad de dispositivos, incluidos iPhone, Android, cámaras DSLR, videocámaras, grabadoras de audio, tablets y portátiles. Nota. Se requiere un adaptador para auriculares cuando se conecta a iPhone, Android y otros smartphones. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. El ganador en relación calidad-precio en la prueba micrófonos baratos DSLR es el AGPTE-KZ02. El núcleo del micrófono del condensador de nivel profesional es de amplia respuesta de frecuencia y alta sensibilidad. Equipado con la función de reducción de ruido, con micrófono AGPTE-K, usted puede grabar el perfectos vídeos y archivos de audio en tu smartphone y tablet sin ningún esfuerzo. Ningunas baterías requeridas, no necesita ningún instrumento extra. Diseño específicamente para uso vocal o vídeo con el iPhone de Apple, iPad y PodTouch, iPad, Android, Windows Smartphones, tabletas, PC y Lining grabadora, etc. Usa cómodo, diseño mini y compacto le permite configurar fácilmente su camisa, corbata o bolsillo. Mientras libera las manos, más perfecto para chatear por voz, entrevistas, grabación de YouTube, videoconferencia, cantar, etc. Durable, chip incorporado de alta calidad, tamaño compacto, aspecto hermoso, equipado con una longitud adicional de cable de 1.5 metros con conector TRRS de 3.5 milímetros, la distancia no afectará a ninguno. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.